vale el gran acá si hay bestias jugamos de gran acá el colega es magiera callejera dice último aliento coloca un secreto aleatorio en el campo de batalla lo quiero si no hay si no viesen bestias no lo cojo lo digo con el guacamayo necesito guacamayo es el colega y el varón yo si voy al cine voy con una amiga y ya sabemos que vamos a ver entonces la peli te da igual yo yo sí sé que la peli voy con una chica yo le digo vamos a ver lo que tú quieras a ver depende depende de que vaya cita vale el siguiente turno yo creo que voy a tirar de esto me llevo esto de momento a don faleta también le gustó la peli de warcraft y yorkin me da la buena noche la otra vez que vi un vídeo donde hablaban de cómo hacer películas en videojuegos y las separaban en tres que era una que no tiene nada que ver con el lore del juego como la de la de residencial si la de residencial son un poco extraño y yo me la he visto todo las últimas de residencial son como la de star wars son una mierda no la vamos a dejarlo así de momento para entender pues yo pienso igual que tú tío yo creo que si se puede dividir en ese en en las agrupaciones que ha hecho tú pero yo creo que también es de beneficios de cómo enfoca en la película tío yo creo que cuanto más la la enfoque a un tipo de público que haya jugado el juego las hace las enriquece un yo creo que las sin re en las enriquece bastante bien pero cuando a pensar que eso no es rentable muchas veces para hacer una película lo que están buscando los productores a sacar pasta no si le gusta la gente mejor pero lo que ellos quieren es sacar pasta entonces yo entiendo que muchas veces cambien la historia o hagan las cosas en plan para todos los públicos o un poco más generalizado tío para para llegar a más gente básicamente nada de congelo siguiente turno subo me pillo esto es pinche pinche culero le gusta la de mortal kombat la de mortal kombat cual porque a mí las antiguas de mortal kombat me gustaron la última que sacaron a mí me pareció un mojón hay gente que me ha dicho que le ha gustado mucho pero a mí la última de mortal kombat no me gustó nada prefiero las antiguas van las antiguas de mortal kombat que son un cachondeo pero al menos tienen ese rollo el noventero que a mí me mola mola me mola mucho pero a mí la última de mortal kombat no me gustó mucho no le voy a tirar esto no hay ninguna peli de videojuegos buenas quieren a contar todo en dos horas y no puedes hacerlo serio es que creo que eso también es verdad tío es que no puedes tampoco y más cuando un juego es tan largo tiene tantas expansiones o capítulos y demás es muy complicado tío contarte lo bien que todo el mundo se entere y demás pensar que las películas en principio no las hacen para que a ti le gusten sino que le intenten gustar al máximo número de gente posible todo esto es una mierda me va a pegar el primero entiendo yo nivel 3 a lo mejor no pues este va de mismo no congelo para este es que de final fantasy sacaron una vez la primera película de final fantasy que sacaron es que eran 3d no tiene nada que ver con final fantasy era otra historia esa película creo que fue un poco un poco extraño después sacar un final fantasy sí que era canon de la serie es cierto que salía se ha tirado y demás la de detective pikachu si hay un juego que es de detective pikachu no me jodas tío no tiene ni idea o la de super mario brad de los 90 dice este vídeo es correcto tío alguien no ha visto la de super mario brad de las 90 tío ese sí que es un cachondeo es así que no tiene nada que ver con super mario tío alguien alguien no ha visto la película de super mario que buena es buena porque es de mi época vale pero la película es mala de cojones no tiene nada bueno es mala según como se vea vale si la gente que se cabreó por warcraft está cabreada la gente de super mario no sé en los 90 como se sentiría vale con la película de super mario yo creo que la de un charter no será igual al juego pero si se guiarán si se han guiado dicen mucho pero dicen que han cogido muchos tópicos de las típicas películas que sacan para para adaptaciones de videojuegos que han sacado los típicos tópicos que me das colega necesito un guacamayo y el varón tíos para hacer magia con este héroe venga que tengo para tres triples cojones vale guacamayo en principio no quiero llevarme más últimos aliento lo que podríamos hacer es jugar en torno a esto y esto bufar el guacamayo yo sería buscar un triple en principio pero esto esto y esto y esto me llama mucho la atención yo digo este turno es un poco mierda vale vamos a dejarlo así de momento a ver si esta mierda funciona para vender y que los que juegan estén contentos pero si quieren una película igual a los juegos para eso juegan al juego en vez de ver la película yo creo que lo de un charter será para verla un domingo cuando no hay nada mejor que ver yo creo que igual pienso igual corre pienso lo mismo lo mismo lo mismo que tu tío y por lo que yo ya digo yo sí he leído alguna crítica de la película y los que las pocos que he podido bueno las dos o tres que he leído me dicen lo mismo que la película está hecha para intentar contentar a todos y que todos sean felices y que todo el mundo vaya al fin a verla pero yo no soy muy fan también os digo de lucharte he jugado he jugado a a alguno pero tampoco es que sea muy fan yo no la vimos que tengo 22 años pero pero puedes verlo igualmente la de super la de super mario tío yo creo que es algo que debería de ver todo el mundo una vez en su vida vale la de super mario si aquí vienes en el balón este no es de ningún tipo y meter ahora mismo la despota prefiero seguir jugando en torno a esto vale vamos a dejarlo así tíos vale yo a esto ya el cabroncete si es que voy dependiendo totalmente de lo que me van dando de aquí si me dan meredito yo creo que era mejor diferenciar películas en warcraft explicando personajes estilo de saga que opináis si pero en ese caso sería hacer como una especie de saga tú te refieres a hacer una saga yo creo que si hubiesen sacado pasta del juego de warcraft done with yo creo que si que la hubiesen sacado no se si en plan saga pero yo creo que intentaron osea hicieron una prueba dijeron vamos a ver vamos a ver que tal nos va en taquilla sacando un warcraft un poco más genérico ya si vemos que sacamos pasta le damos lo que quieren pero me tengo contra el muerto necesito el balón 100% a mi llevo este mejor vale vamos a dejarlo así de momento no creo que me mate el muerto en principio necesito el balón estoy a 9 lo bueno es que tenemos el bloque es una película para reírse mucho la de super mario tíos pues yo hace en su época cuando era un niño veía mucho me vi varias veces la de super mario pero os estoy hablando desde hace a lo mejor 25 años me molaría verla tío mira esto me la veo me la veo me la veo volver a ver creo yo la peli de street fight es con el juan claudio es que yo creo que bandam en aquella época era clavadito era clavado con el tupé y todo pero es que es mala es mala de cojones macho no lo voy a coger esto esto creo que voy a quitar me lo voy a no digo que necesitaría el balón ni si tengo veneno y más cosas así vale otro guacamayo si lo hago así bueno en este trono no me puedo morir vale porque porque tenemos el bloque pero necesito el balón y este también lo necesita ahora vale este turno creo que vamos a hacerlo así necesitáis una lección de dolor a uno de salud vamos a cogerlo el escudo vale y divertirte a lo de super mario me dejó trauma vale me ha ganado vaya mesa ya va el colega aquí la peli del lol no estamos hablando de series estamos hablando de pelis no de series yo la del lol me la vi la serie del lol la de arcane me la vi yo siempre no es que sea anti lol pero no es algo que tampoco me llame mucho la atención pero la serie del lol está guay es más yo me la vi porque pregunté en el chat en plan oye me veo esto y la gente me dijo que si la gente me dijiste que estaba bastante chula por eso me la vi y la de witcher también me la he visto solo que la de witcher me la veo un poco por no por inercia pero yo sé que muchas veces me la veo simplemente por ver la de witcher no está mal pero podría ser un poco mejor creo yo realmente si lo piensas en muchos casos el formato serie para los videojuegos sería mucho mejor sí y totalmente pero es por lo que por lo que hemos hablado antes del tema de que en dos horas es muy complicado que tú puedas contar toda la historia y dejar a todo el mundo contento vamos a ver debía llevarme venenos tío y dejar ya de ciclar esta mierda me digo porque este puede ir cogiendo pero el varón igualmente lo necesito tío elige un esbirro que te lleve a la victoria y ahí había otro veneno vaya liada voy a hacer aquí esto lo vamos a pillar ya vaya mesa tengo yo primero por favor hostia hay un 20% de ganado pero no las cosas que me han dado son una mierda bueno venenito ah pero no llego no llego no llego bueno puede ser que llegue pensar que aún si este me aguanta no no si me siguen sacando veneno vale vale desdoblamiento dos venenos me saca otra vez que al menos tiene 28 de ataque en serio aguantamos aquí no ahí va vale me falta me falta el varón vale necesito el varón y venenos por eso he cambiado ahora esto si no no vano ni de coña y un triple también me vendría muy bien de todo lo que tengo aquí machos pero mezclados no puedo coger últimos alientos si no ya esto no lo pilla necesito venenos tío y un triple si puede ser vale necesito un provocar ahora venga venga nacho este es mi reino la plana te construirá no vamos vamos a ver si aguanto aquí a 79 para mí me dice vais sacando casi todos los secretos vale en teoría con esto y esto y esto venga redoblamiento matriz espíritu redención menos el veneno vale al menos esto si no cuidado con este vale vale pero es que este bueno si para este me puede valer vale que mal igualmente me ha jodido aquí lo bueno es que me vuelva a sacar de aquí chicos como ganemos con esta mierda necesito venenos y necesito quitarme el mayordomo es como tomates asesinos bueno es que en los 80 se sacaron películas muy malas ¿alguien ha visto la de tomates asesinos o la de payasos asesinos del espacio exterior madre mía que peliculón vale necesitan provocar tíos no me para y va no quiero este pero este javaspin 4 necesito un provocar esto no me lo puedo meter me cago la de esa ¿por qué tarda un poco? ¿necesitas un drago? restricciones de seguridad desactivados servos de cosechas desplegados vale vamos a dejarlos y vamos cargados aquí vale este se va a estrellar aquí vale este coge el escudo pero me lo mata igual pega aquí cabrón pega aquí vale 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 si es que es tan divertido de cojones macho vale nos va a sacar y con esto bueno con esto creo que no lo sacamos por de hecho si ya esto con esto ya nos lo saca todo ay ay que putada me lo iba a sacar igualmente aquí pero bueno pega por aquí pega por aquí sigue dejándome esto vivo ay lo único que ahora ya no le saco tanto este cuando pueda me lo quito del medio es que tipo de peli de terror te gustan yo os enseñé una vez mi colección de películas core a mi las películas core me gustan mucho a mi el cine de terror en general cualquier película buena de terror incluso las películas clásicas me suelen gustar incluso más las películas clásicas que las madre mía tío me gustan más las películas clásicas de terror que las que sacan últimamente por ejemplo mi peli favorita de terror es la de la cosa de John Carpenter para mi es la película de las mejores películas de ciencia ficción ni de terror tío es un peliculón tío la cosa de John Carpenter es una locura dios tío estamos apalizando ¿vale? nos lo vamos a cargar a este sigo manteniendo otro te dije el otro día es que Jock's Arena es el héroe más divertido pues no este es el más divertido creo tenemos dos venenitos y esto vamos a ganar así tío ¿estáis viendo cómo estamos ganando? la peli de Monster Hunter también es un mojón parece una peli de los 90 pero mal yo por ejemplo como el Monster Hunter la de la de Mila Jokovic ¿no? sí es un poco mojón se nota ya que es yo cuando vi a Mila Jokovic haciendo la peli esta de Monster Hunter dije vale va a ser como Resident Evil pero con Monster Hunter ¿por qué me dan tan poco tiempo? tengo que dejar de cascar ¿vale? porque me pongo aquí a cascar y me van a ganar ¿vale? vamos a ver es muy importante pegar yo primero en principio este me va a ganar este va a bestia que me pega aquí vale pego yo primero vale va a coger el Automatriz Redención o sea que esto va a seguir aguantando en principio pero ahí me ha dado un 2% de ganar esta mesa es muy troll sí pero hemos llegado a estar estamos en segunda posición es solo que esta mesa sí que va a tope este sí que va a tope y este no me lo está sacando bien y este se va a morir ahora y va a ser una putada ah bueno me saca el escudo pega aquí cabrón tú pega aquí pega aquí pega aquí pega aquí pega aquí cabrón pega aquí pega aquí pega aquí vale es que sin este la fiesta no es tan divertida pero igualmente mira que me desalleva el colega tío no puedo por mucho que sea troll por mucho que sea troll no aguanto hay que dolor bueno va otro perenito me limpia este me va a sacar este por último ya vale me coge escudo espérate espérate que la pieza no ha acabado ojalá me siga sacando los perenitos vale y ojalá los perenitos cojan el escudo vale este me tiene que pegar me tiene que pegar por aquí los perenitos lo que me he dado cuenta es que no sacan bloques de hielo bloques de hielo sería lo suyo que sacase la puta es esto tío sigue sacándomelo por última vez ya esta ya es la última en principio esta ya ay que mierda mandado ahora si que manda la mierda total ya manda la mierda ahora me va a sacar el 1-1 se puede ganar con un 0% que me dan los dos programas pero se puede ganar tío esta es una mierda esto me jode vivo pero bueno dale un menerito menos vale y esta ya es la última le quedan es que este este tiene que pegar aquí tío 100% este cae aquí perfecto es que tú tienes que pegar da igual pega donde quiera pega aquí en ese caso vale ahora chicos esperaros que os leo ahora cuando terminemos este turnaco que tengo que tengo toda la mesa llena de venenos vale y ya no tienen ser amigo esto es esto puede ser que sea nuestro vale esto es que sea el 100% los dos putos programas vale el 100% vale toma y el turno ha durado media hora vale joder que locura tío este es el el mejor héroe necesito ciclar este de alguna forma y este tengo que quitarme lo que esto es una mierda es que ha pasado es que ha pasado no me ha dado tiempo hacer nada no me ha dado tiempo quitarme nada vale media hora vale chicos media hora mirando vale media hora de turno vale coge este perfecto coger al cubo como ganemos este hombre con esto tío como ganemos a este hombre con un puto 0% de ganarle vale con este combo de mierda aun teniendo este que si realmente ese otro veneno mal pero teniendo esta mierda aún y esto que sigue siendo otra mierda aquí vale que no me mate esto es nice no me mate esto rompimos el juego no lo se no me ha dado tiempo hacer nada vale no me ha dado tiempo vale no pero en este naa hombre no esto es mierda no me des eso tío este lo perdemos en el otro tuve mucha suerte creo yo ah pero sale como muerto no me han dejado hacer nada en el turno me parece un robo de partida me parece que me están robando la partida que el turno anterior hemos quedado nosotros nada yo aquí no tengo nada que poder hacer me han robado la partida yo diría que la hemos robado nosotros todos los turnos pero aquí me la han robado a ellos no me han dejado hacer nada si no me dejan cambiar y quitarme y me han dado esto dorado porque me han dado este dorado y aparezco como muerto ya pero esto que es esto es un timo me han robado la partida me han robado la partida esto esto huele mal esta partida esta partida huele un poco huele un poco mal huele que aquí a timo lo primero es que el turno anterior hemos ganado no me han dado tiempo o sea me han dado dos segundos o sea se ha puesto la mesa se ha puesto el pul y se ha ido y no me ha dejado hacer nada y después esto es un esto no así como el anterior el anterior ha salido mucho mejor no me ha dejado la mesa Gracias por ver el video.